¿Qué personajes de DC podrían derrotar a Thanos? Thanos con o sin las gemas es uno de los villanos más temidos de Marvel. Es tan poderoso que le ha plantado cara a Odín y ha podido humillar a Galactus. Pero hay varios personajes en DC que podrían hacerle frente o incluso ganarle al titán loco. Lucifer Morningstar, Mr. Mixed Spilk, Superman Cosmic Armor, Parallax, Spectre, cualquiera de los monitores sin problema barrería en el piso con Thanos. Algunos miembros de la Liga de la Justicia como High Jordan, Wonder Woman o Superman le darían bastante pelea. Incluso Flash con su velocidad podría tener una oportunidad. Superboy Prime es bastante poderoso. Ha logrado destruir y reiniciar el universo DC. Además posee una armadura bastante poderosa por lo que sin problemas le ganaría a Thanos. Shazam y Doomsday podrían hacerle frente. Aunque estos dos no sé si le podrían ganar pero darían una buena pelea. Un ejército de linternas. Si una linterna ya es bastante reto para Thanos, un ejército de estos sin problema podría derrotarlo. ¿Qué opinas? ¿A qué personajes agregarías o quitarías tú? Déjame tu lista en los comentarios. Bye.